Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, el gato que está triste y azul Amigos bienvenidos, Roberto Carlos Braga Moreira, conocido artísticamente como Roberto Carlos es un legendario cantante brasileño quien ha vendido más de 150 millones de discos en su carrera siendo así uno de los cantantes latinos más exitosos de la historia su carrera ha estado plagada de enormes éxitos, aunque también enfrentó muchas dificultades en sus inicios una de las más dramáticas sucedió cuando el cantante tenía solamente 6 años de edad en 1947, el día en que se celebraba la fiesta de San Pedro, el patrono de Itapemirim, su pueblo natal fue atropellado por una locomotora de vapor y fruto de este lamentable accidente se le debió amputar la pierna derecha a la altura de la rodilla luego de este terrible evento, el futuro cantante debió movilizarse utilizando muletas las cuales más adelante serían reemplazadas por una prótesis que continúa utilizando hasta el día de hoy lejos de ver este incidente como un obstáculo, Roberto estaba decidido a triunfar en la industria de la música en 1960 dio sus primeros pasos y aunque esos comienzos no fueron fáciles, el cantante perseveró y a inicios de los 70 se consolidó como uno de los mayores exponentes de la música romántica latinoamericana siendo además un gran ejemplo para todos aquellos que tienen que lidiar con alguna limitación física demostrando que el éxito siempre es posible si se trabaja duro y se ama lo que se hace déjanos en un comentario cual canción te gusta más de este legendario cantante y nos vemos muy pronto con otro video Pura Vida